llegó el momento de hablar de los guardianes y no me refiero a estos guardianes a ver cuenta la historia que en febrero del 2017 en rusia se estrenó la película titulada sashit niki y que en el resto del mundo se llamó guardias o guardianes aunque revisando en el traductor de google su traducción correcta sería defensores pero imagino que por un tema de que marvel tiene la propiedad de ese nombre tuvieron que cambiarlo a guardianes de todas formas ese no sería el primer problema de los guardianes y es que su película es terrible horrible desastrosa a tal punto que si no la han visto les diría que sólo confíen en mí y no la vean no no esperen eso ya es demasiado siempre recomiendo que vean las películas por ustedes mismos y saquen su propio juicio no estaba muy seguro de hablar de esta película porque es más difícil sustentar el hecho de que algo para ti sea malo a diferencia de cuando dices que te pareció bonito y lo otro mientras todos te aplauden así que trataré de ser lo más claro posible para que me entiendan la trama se centra en que el científico august cura top quien dirigía el programa del gobierno llamado patriota cuyo objetivo era crear un control universal para poder controlar cualquier máquina a su alcance como le estaba yendo muy bien le robó parte de su trabajo de investigación a otro científico que desarrollaba el proyecto de superhumanos cura top hizo experimentos con docenas de humanos de los que sólo sobrevivieron algunos humanos que desarrollaron poderes y cuando agentes del gobierno intentaron detenerlo cura top causó una explosión a la que milagrosamente sobrevivió y que lo convirtió en el fialtes con fuerza sobrehumana muchos años después el fialtes termina su control universal y cuatro de las víctimas de sus experimentos se unirán para detenerlo el problema principal de la película es que no se toma en serio a sí misma nunca te explican por qué fialtes necesitaba hacer experimentos con humanos o por qué estas personas con superpoderes andaban libres por ahí tantos años fialtes o el gobierno pudieron haberlas reclutado antes porque en la película los encuentran relativamente fácil incluso cuando empiezan a rastrear a los guardianes la rusa sonríe ok 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 detengamos un momento estamos en medio de una crisis un tipo quiere destruir al mundo sólo para que acepten que es el más inteligente y así no puedo tomármelo en serio pasado los primeros minutos las cosas se empeoran y no no hablo de los efectos especiales que si bien por unos momentos estuvieron terriblemente falsos por otros momentos estuvieron bastante bien además de que una buena historia puede opacar fácilmente a los efectos especiales me refiero a los protagonistas totalmente planos aunque estéticamente se ven bien y tienen un parecido a los cuatro fantásticos no sabemos nada de ellos sólo que la nick fury rusa viene y les pregunta si quieren vengarse de fialtes y todos aceptan leer nick no te pido ayuda que ofrezco venganza venganza entonces ayúdame a aniquilar a curatov su única motivación es la venganza este comportamiento extravagante se torna ridículo porque no sabemos nada del pasado de estos personajes sólo que han vivido más de 40 años jóvenes gracias a sus poderes y que la chica invisible perdió su memoria por lo que el hombre oso siempre le está cuidando de cerca aunque luego es confuso porque vemos que lo encuentran en una cabaña alejada de la ciudad tantas incongruencias terminan haciéndote creer que la película es una parodia como cuando vemos en dos ocasiones la transformación del oso donde rompe sus pantalones para luego verlos de nuevo aparecer seguro en edición dijeron no nadie se va a dar cuenta explotan demasiado los clichés haciendo a la película totalmente predecible y por ende aburrida bienvenido no hay un suspenso porque no hay lógica en esta película los héroes en cualquier momento pudieron haber acabado con el villano sus poderes eran superiores por favor tenemos a un tipo súper veloz o a un tipo que puede clavarle una roca puntiaguda en la cabeza al villano pero al villano lo hicieron inexplicablemente poderoso aún cuando su única habilidad era la fuerza sobrehumana y para derrotarlo los héroes tenían un as bajo la manga podían unir sus poderes en contra de él ojo que esto lo sabía efialtes pero no los mató antes quizás estoy siendo muy cruel pero para que creamos que existen super humanos y un hombre esteroide resentido que quiere destruir al mundo porque otro científico tenía más éxito que él deben existir ciertas reglas para que todo funcione y sobre todo debemos conocer las motivaciones de los personajes creo que me tomaría mucho tiempo hablar de cada detalle que falla en la película y con respecto a los puntos positivos sólo puedo rescatar algunas escenas de acción y efectos los personajes si eran muy explotables y hasta un poco misteriosos y la película visualmente se ve bastante bien pero por dentro está vacía ahora te toca dejarme en los comentarios para ti que fue lo mejor y lo peor de los guardianes gracias por llegar hasta aquí en este vídeo no me gusta hablar mucho negativamente una película pero les pregunté en twitter y me respondieron que sí que si querían que hable esta película y ahí lo tienen aún no estoy muy seguro de lo que haré en los próximos vídeos así que dejen sus sugerencias en los comentarios no se olviden de seguirme en facebook para memes en twitter si tienen alguna pregunta o instagram si quieren ver los eventos a los que asisto por último yo soy mefe y hasta la próxima no